Este es el siervo, bebe! Buenas noches, bebe! Echa el mismo, avanza, señor! Echa el siervo, bebe! Gracias, Chacito, bebe! Y déjame partir con mi dientes a lo que me habrá muy rico, madre! Echa el reno, madre, bebe! Muy gracias, señora! Ahora sí, en mi madre, uno se acuerde en Perú, que no trae mi madre de nada! Ay, no te voy a regalar toda esta broma, para que te pierdas otro pomo! Un aplauso, por favor, para el Cabo! Buenas noches! Un aplauso! Para que no aplaude, le ponen sus peñapitas de madera, papá! Le ponemos una barita! Oye, cabrón! ¿Por qué te trajiste de cuadros? Había un pecapulito! Hombre, el dinero, perdón, papá! Acá estamos! Aquí no hay miseria! A mí no me afecta el dólar!